Hoy te voy a compartir todos los principios que yo tengo en cuenta en el proceso de negociación para cerrar negocios con mis clientes de 10.000, 20.000, 30.000, 40.000 hasta 50.000 dólares en una sola negociación. Hola, hola, ¿cómo estás? Yo soy Tati Uribe, mentora de Emprendedores y antes de que nos adentremos en todo este tema tan increíble que vamos a trabajar hoy, déjame contarte que próximamente se estará viviendo PlatziConf en México. Con la misma suscripción de Platzi vas a poder asistir de forma presencial en Ciudad de México a disfrutar este espacio de muchísimo aprendizaje y por supuesto también con la misma suscripción vas a poder acceder a ella virtual desde cualquier parte del mundo. PlatziConf 2023 Ciudad de México será el próximo sábado 13 de mayo. Esta edición de PlatziConf será irrepetible, estará muy enfocada en inteligencia artificial. En medio de la emoción y la incertidumbre de saber cómo cambiarán nuestras carreras es hora de tomar decisiones y pensar sobre lo próximo que debemos aprender. Este espacio será todo lo que necesitas saber de las tendencias, del desarrollo, hacia dónde va la región y el mundo en temas de tecnología. Así que aquí abajo en la caja de información te dejo el link para que puedas conocer mucho más de PlatziConf y que por supuesto puedas suscribirte a Platzi, que de hecho por allí también tenemos varios cursos. Ahora sí entremos en materia y quiero contarte que hace unos días subí un video a mi Instagram, que por cierto si no me sigues es arrobatatiuribm y allí te contaba cómo había logrado un negocio con un cliente de 35 mil dólares y después de ese video empecé a recibir muchos mensajes preguntándome cuál era como ese macro, ese proceso macro que nosotros teníamos a la hora de negociar. Quiero contarte entonces que para mí lo más importante dentro de mi marca personal, todo lo que representa el ecosistema Tati Uribe es que siempre podamos mantener una firmeza y un proceso claro en las ventas. Si bien los servicios como conferencista, como influencer, creadores de contenido, etcétera, la gente percibe mucho que simplemente hay que sentarnos a esperar que las propuestas nos lluevan. Yo no soy de esa mentalidad, sino que para mí es importante que exista un sistema de ventas fluido que constantemente pues me genere clientes para mi negocio. Así que hay dos estrategias macro muy puntuales. Una es la generación permanente de contenido. Con esa generación permanente de contenido se construye esta autoridad en redes sociales y es la que nos permite que si muchas personas nos contacten buscando ser nuestros clientes y que por supuesto también existan empresas que quieran trabajar con nosotros. Ahora, esa estrategia de generación de contenido que es la que todo el mundo quisiera hacer, yo te puedo decir que es la más lenta porque tú empiezas una comunidad y primero tienes que ir marcando autoridad, que a la gente sí le guste tu contenido. Puede que algún contenido se vaya viral, pero los otros están estancados. Entonces tiene que ser un trabajo supremamente constante que al principio no te va a generar un retorno rápido. Entonces para mí también es fundamental hacer prospección manual. ¿A qué le llamo prospección manual? A ese proceso mediante el cual yo estoy buscando clientes para mi negocio, para ofrecerles mis productos, para ofrecerles mis servicios. Este proceso lo hacemos principalmente a través de Instagram y a través de LinkedIn. Si te gustaría saber cómo lo hago, déjamelo en los comentarios. Te hago todo un video detallado sobre cómo prospectamos. Pero bueno, una vez nos reunimos con el cliente, tenemos ese contacto inicial. Lo más importante para mí es entender que mis tarifas deben estar estandarizadas. Es decir, yo no cobro, como decimos aquí en Colombia, según el marrano, no. La verdad es que para mí es muy importante que este documento esté muy claro y que yo lo tenga claro y que mi equipo lo tenga claro para que obviamente podamos tener una comunicación mucho más ética con nuestro cliente. Que no crea nuestro cliente que porque somos una marca grande le vamos a cobrar una millonada, sino que son tarifas que están establecidas en función de nuestros criterios, de nuestros parámetros, de nuestros costos, de lo que entendemos que valemos. Que valgo yo pues como marca personal. Hablo en plural por mi equipo que obviamente siempre me acompaña en estos procesos. Ahora, es importante entender, número uno, que tu competencia no debe ser por precio. Muchas veces cuando ofrezco mis servicios como influencer, como speaker, el cliente tiende como a compararte con otros creadores o con otros speakers y realmente esto simplemente busca que tú rebajes el precio, pero si tú tienes muy muy claro cuál es el valor que tú estás aportando y por qué estás cobrando estos precios, es mucho más fácil transmitirle a tu cliente ese valor. Y siempre piensa que si tal vez ese cliente no te está comprando, uno, es porque no tienes claro el valor que tú tienes o no lo estás sabiendo comunicar o dos, pues simplemente no es el cliente que está en la capacidad de pagar por tu producto o por tu servicio. Entonces, esto es algo muy importante de analizar también. Ahora, segundo punto. Normalmente, un cliente llega a ti o haces ese contacto inicial a través de un solo producto o a través de un solo servicio. Por ejemplo, en mi caso, que soy una marca personal que vendo servicios, casi siempre me contratan solo por una cosa o ese contacto inicial es solo por una cosa. Ahora, siempre que yo tengo esta oportunidad de tener una relación inicial con el cliente, lo escucho abiertamente. Y a veces están en reuniones de una hora conmigo y básicamente esas reuniones las utilizo como una especie de asesoría para el cliente de forma gratuita porque logro dos cosas. Una, que el cliente con toda la confianza y la apertura me diga cuáles son sus retos, cuáles son sus dificultades, en qué áreas quisieran mejorar. Y dos, porque si el cliente tiene esa oportunidad de sentirse asesorado por mí sin cobrarle absolutamente nada, va a tener mucha más gratitud cuando ya nos enfrentemos al proceso de negociación. Una vez tengo esa oportunidad de conocer al cliente, casi siempre el cliente me dice qué quiere. Me dice, por ejemplo, quiero crear un contenido dedicado en tu canal en YouTube y yo le digo, mira, en este momento tú lo que necesitas es, no sé, por ejemplo, captar leads. ¿Qué tal si hacemos esto? Entonces le presento una propuesta un poco más integral que no sea simplemente un video en YouTube, sino mira, vamos a hacer una clase gratuita, hacemos una captación previa, podemos enviar correos electrónicos a la comunidad que se ha inscrito, hablándole un poquito de la clase gratuita que vamos a tener. Luego esa clase la impulsamos a través de Reels. Mejor dicho, me meto en la estrategia. Y esto es muy importante cuando nosotros vendemos servicios, que no simplemente sea lo que el cliente te pide, le entrego la cotización, cierro negocio y ya está, sino siempre estar en esa actitud de preguntar constantemente qué necesitas, cómo te puedo ayudar, porque normalmente los clientes tienen presupuesto. Lo que pasa es que no entienden cómo pueden contar con nosotros. Por ejemplo, en mi caso, casi siempre me contactan simplemente para hagamos un reel y es como, o sea, yo también hice estrategia digital durante mucho tiempo, ahora simplemente la aplico en mi empresa, pero principalmente soy una estratega digital, sentémonos y yo puedo ser la imagen de tu estrategia digital, pero ven, te ayudo a montar esa estrategia. ¿Qué pasa entonces? Que viene el cuarto punto. Normalmente cuando yo le hago esta presentación al cliente de lo que puede lograr, llega a este cuarto punto que es la propuesta. Primer asunto importantísimo, si tú le dices al cliente, te mando la propuesta mañana en la mañana, se la tienes que mandar mañana en la mañana, porque desde la propuesta se nota qué tan cumplido vas a ser tú con las entregas. Imagínate si así es para vender, imagínate que tú seas súper lento y el cliente te diga, no, pues mira, es que si así eres para vender, cómo será cuando ya me hayas vendido. Mucho cumplimiento en la propuesta. Y el segundo punto tan importante que te quiero decir, que sería como ese punto 4.2, es que la propuesta tiene que describir muy bien lo que tú le estás ofreciendo y debes empaquetar tus servicios. Los servicios al empaquetarse deben presentarse con su precio antes y su precio después. Entonces, en mi caso, yo tengo unas tarifas estandarizadas, pero cuando el cliente me plantea esa idea de listo, está bien, preséntame una propuesta mucho más robusta con muchos más ítems, lo que yo hago es adjuntarle mi propuesta normal, que es un PDF, la que tiene todo el mundo por costo unitario, y le hago un Excel, una tabla comparativa de cuánto valía la acción individual y cuánto valdría empaqueti. Cuando la propuesta es muy robusta o quiero hacerle unos descuentos especiales, pero que no pierda claridad, vamos con el quinto punto. ¿Y cuál es el quinto punto de una propuesta efectiva? Adjuntar un video. Mira, a mí personalmente me choca cuando me van a vender algo y es como, ok, nos reunimos para conocer la necesidad, ahora nos reunimos para presentarte la propuesta. Yo, la verdad, no soy tan partidaria de estar haciendo reuniones por todo, así que yo trabajo con esto que yo tengo y trato de ahorrarle tiempo a mi cliente. Entonces yo le digo, mira, tienes esta propuesta, dale click aquí y te vas a ver el Excel y dale click aquí y te vas a ver el video. Y lo que hago en el video es muy rápidamente explicarle el Excel que le acabo de montar. Allí le explico cuál es mi valor unitario, cuál sería el valor en paquete y puedo explicarle algunos conceptos que de entrada no son tan sencillos. Por supuesto, siempre dejo abierta la posibilidad de hacer una reunión porque hay clientes que no son como yo, que quieren como todo rápido y la inmediatez, sino que disfrutan mucho más ese contacto. Entonces ya en mi posición de vendedora, pues abro la oportunidad a que tengamos ese espacio de reunirnos, pero casi siempre cierro negocio con ese video de la propuesta. Recuerda que es muy importante que ese video de presentación de propuesta o la reunión de presentación de propuesta punto seis de este video sea como si estuvieras capacitando a tu cliente. Es decir, cuando yo vendo un servicio, por ejemplo, yo le puedo decir a mi cliente te vendo un reel, te vendo un video en YouTube, te vendo una conferencia, te vendo una foto, te cuesta tanto y te lo dejo en tanto. Ok, estoy empaquetando, estoy haciendo descuentos, entiendo lo que el cliente necesita, pero no le estoy enseñando por qué yo hice esta propuesta así, por qué fue este diseño el que yo preparé para el cliente. Entonces, ¿qué pasa? Si yo le digo, mira, lo que pasa es que te estoy cobrando aquí y te estoy proponiendo hacer una landing page de captación, porque es que con esta landing yo la puedo compartir en las historias que te voy a hacer también. Ahí podemos captar los registros y luego vamos a tener estos correos seleccionados electrónicos que nos van a permitir hacerle una estrategia de retargeting a nuestro cliente. Así que no te quedes simplemente en como mostrar la propuesta con un montón de acciones y un montón de cosas por hacer como porque simplemente quiero vender un paquete más grande y ya está. No, enfoquémonos en presentar esa propuesta en función de nuestro cliente. ¿Qué beneficios tú vas a tener como cliente después de comprarme este paquete completo? Mejor dicho, enamóralos, antojalos, entrégales ese valor y comunícales muy bien ese valor. Espero que este video te haya gustado mucho. Cuéntame en los comentarios qué retos tienes a la hora de vender, a la hora de ponerte en contacto con el cliente, de hacer las negociaciones y recuerda que si quieres que hagamos un video de cómo prospectamos para conseguir clientes, te leo por supuesto también en los comentarios. Comparte este video con muchas, muchas personas para que cada vez YouTube se dé cuenta que este contenido sí está siendo relevante para ti. Te mando un abrazo enorme y tú y yo nos vemos muy muy pronto. Chao. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!